Y esto es, hermanos martínez, por siempre, eso es así Música Es tu amor, el que me ha transformado, es tu amor, que nueva vida me dio Música Es tu amor, que cada día me da felicidad, y por nada, yo cambiaría tu amor Música Amor, 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 que tú me das, es amor, amor, sin condición Llegaré este amor que hay, entre tú y yo, y gritaré a los cuatro vientos, que te amo Música Que te amo Música Es tu amor, el que me ha transformado, es tu amor, que nueva vida me dio Es tu amor, que cada día me da felicidad, y por nada, yo cambiaría tu amor Música Amor, 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 que tú me das, es amor, amor, sin condición Música Cuidaré este amor que hay, entre tú y yo, y gritaré a los cuatro vientos, que te amo Música Música Amor, 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 que tú me das, es amor, amor, sin condición Música Cuidaré este amor que hay, entre tú y yo, y gritaré a los cuatro vientos, que te amo Música 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 Música